¡Suscríbete al canal! Y empezaron los ratones que se propongan una ley Que prohíba a los gatos porque el gato no es un rey Y que el gato va a comer con permiso del ratón Y si no cumple el mandato lo ponemos en presión Habló el más inteligente de ponerle un cascabel Para que suene y lo aviente y alcancemos al rey Oigan oigan a ese gato tan gruñón ¿Quién le pone el cascabel? Soluciones imposibles jamás pueden suceder Por aquí pasaba la mariposita que se alimentaba de ricas sopitas Y de tanto tomar sopitas se le puso la cara colorada Las antenas, piezas, piezas y la cola bien parada Por aquí pasaba la mariposita que se alimentaba de ricas sopitas Por aquí pasaba la mariposita que se alimentaba de ricas sopitas Y de tanto tomar sopitas se le puso la cara colorada Y de tanto tomar sopitas se le puso la cara colorada Las antenas, piezas, piezas y la cola bien parada Por aquí pasaba la mariposita que se alimentaba de ricas sopitas Y de tanto tomar sopitas se alimentaba de ricas sopitas